Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. VAMPIR, CAROLINA ANDÚJAR HISTORIA DE VIVECA CAMENI, PARTE 1 Cuando cumplí los 12 años de edad, mi tía Leona me hizo un regalo muy especial. En ese entonces, yo era solo una niña y no sabía nada de la vida, ni de la maldad que hay en la tierra. Estoy muy enferma, Viveca. Dijo mi tía. Siento que me queda poco tiempo. Las palabras de mi tía hicieron que los ojos se me llenaran de lágrimas. No te preocupes. Agregó. Es necesario que deje este mundo. Ya he cumplido mi ciclo. El tuyo, en cambio, apenas comienza. Yo le dije que no quería que me dejara nunca. Quería que mi tía Leona viviera para siempre. Escúchame, Viveca. Prosiguió ella. He tenido una vida muy feliz. Sé que Dios me espera y algún día tú y yo nos reuniremos de nuevo, pero pasará mucho tiempo antes que eso ocurra. Sé que eres joven, pero confío plenamente en la sabiduría de tu corazón. No sufras, pequeña. No tienes por qué. Todos tenemos nuestro destino y el mío está a punto de consumarse. Es por ello que tengo que hacerte entrega de algo. Aquí, donde termina mi destino, comienza el tuyo. Las palabras de mi tía me desconcertaron profundamente, pero sabía dentro de mi alma que encerraban una gran verdad. Mi tía se incorporó del asiento que ocupaba y se inclinó para sacar algo de debajo de su cama. Cuando se puso de pie, pude ver que sostenía en sus brazos un precioso cofre de plata. Este es mi regalo para ti, Viveca. Dijo. No hay ninguna otra persona a quien pueda dárselo porque es a ti a quien pertenece, al menos de momento. ¿Qué es, tía Leona? Pregunté secándome las lágrimas. Es algo tan importante que solo alguien como tú sabría cuidarlo como es debido. Dijo, depositándolo sobre mis piernas. Lo observé llena de curiosidad y traté de abrirlo de inmediato. Está cerrado, tía Leona. ¿Dónde está la llave? No la tengo, así que no puedo dártela. Sin embargo, a su debido tiempo sabrás qué contiene. ¡Dímelo, por favor, tía! Es parte de tu destino que lo descubras por ti misma. Debes mantener este cofre muy bien guardado. La vida te guiará para que sepas qué hacer con él. ¡Al menos dime por qué debo guardarlo yo! Hace mucho tiempo que he sido su guardiana. Mi padre me lo entregó antes de morir y a él su mejor amigo. Ha pasado secretamente por muchas manos a través de los años. Aquello que encierra en su interior debe ser protegido a toda costa y por eso el cofre es, en sí, indestructible. Hay un grupo de seres malignos que han estado buscándolo por siglos. Es menester que su lugar de escondite cambie con relativa frecuencia para confundirlos. Ahora es tu turno, Viveka. Lo he visto en un sueño. El cofre te llevará a encontrar la felicidad, pero debes mantener siempre una mente clara y un corazón abierto. Y, sobre todo, debes tener mucho cuidado. El enemigo siempre está al acecho. ¿Qué enemigo, tía? Pregunté fascinada y aterrorizada a la vez. Mi tía Leona me miró con seriedad y dijo, Vampir. Nunca olvidaré el impacto que esa palabra tuvo sobre mí. Desde que era muy pequeña, había tenido frecuentes pesadillas con seres de largos y afilados colmillos que me perseguían para beber mi sangre. Mis padres se habían esforzado por borrar de mi mente lo que ellos consideraban una superstición que había desarrollado por escuchar historias de fantasmas de labios de mis primos mayores. Que mi tía Leona estuviese no solo hablando de Vampir, sino refiriéndose a ellos como... El enemigo. Confirmaba mis más profundos miedos. Siempre había intuido que mis pesadillas tenían una base muy real y, aunque deseaba creer que los Vampir no existían, nadie había logrado convencerme de ello completamente. Esperé que mi tía riese de repente y me dijera que tan solo estaba jugándome una broma, pero mantuvo su expresión de gravedad. Entonces, ¿los Vampir sí andan tras de mí? Los Vampir siempre están al acecho de todo aquel que sea bueno, querida niña mía. Y los niños son más sensibles a las intenciones de tan terribles criaturas. De allí tus pesadillas. Como sé que la amenaza es real, he insistido reiteradamente en que no te quites el crucifijo del cuello. Pero, tía Leona, ¿no correré un peligro aún mayor al convertirme en la guardiana del cofre? Pregunté aterrorizada. No, su sagrado contenido es, de hecho, una maravillosa protección para quien sea el guardián. Además, es tu destino, Viveca, y, como ya te lo he dicho, recibirás muchas bendiciones llevando a cabo la misión que se te ha conferido. En ese momento, sentí que me llenaba de una inmensa confianza en Dios, y comprendí que no había ser humano que pudiese explicar con palabras la magnitud del honor que constituía el ser la protectora del cofre. —Lo estás experimentando, ¿verdad? —preguntó mi tía Leona. —Sí, dije. —Yo sentí lo mismo cuando mi padre me lo entregó. —Dijo sonriendo. Poco tiempo después, el alma de mi tía Leona dejó el mundo para reunirse con el Dios de bondad que le había dado la vida. El día de sus funerales, no lloré porque tenía la absoluta certeza de que su presencia me estaría acompañando siempre. Nuestra alianza había, además, quedado sellada con el secreto que compartiríamos hasta que nos reuniéramos de nuevo. Mi tía me había contado antes de partir que los vampir codiciaban el cofre porque su contenido era lo único que podía darles muerte eterna. Siempre fui una niña asustadiza, pero desde que puse el cofre debajo de mi cama, mis pesadillas cesaron y me sentí más a salvo que nunca. El poder que emanaba de él era tan palpable que difícilmente podía pensar en algo diferente cuando estaba en mi habitación. Y la curiosidad que había sentido por conocer su contenido había sido prontamente reemplazada por una profunda reverencia hacia él mismo. Intranquila ante el hecho de que alguien pudiese encontrarlo, decidí ponerlo bajo llave en una gran arca que tenía al pie de la cama. Comprobaba varias veces al día que el cofre estuviera en su lugar y llevaba la llave del arca que lo albergaba alrededor del cuello junto con el crucifijo que jamás me quitaba. Todas las noches rezaba a Dios para que los vampir jamás supiesen dónde estaba el indestructible cofre de plata. Ya no temía que me pudiesen hacer algo a mí, sino que se adueñasen del objeto que custodiaba. Dos años después, mis padres me enviaron a pasar una temporada a casa de mis primos en la primavera. Llevé, junto con varios baúles más, el arca en la que guardaba el cofre. Mis primos y yo jugábamos a las escondidas en el bosque desde la mañana hasta el anochecer sin que nadie nos interrumpiese. Solo nos acordábamos de merendar cuando volvíamos a casa exhaustos, llenos de hojas y ramas. Una tarde me alejé del grupo más de lo habitual. Mi primo mayor era el encargado de buscarnos y, como él era tan hábil y rápido, puse gran empeño en hallar un escondite que nadie hubiera usado antes. Me metí dentro de unos arbustos y esperé a escuchar las risas de mis primos cuando la primera persona fuese descubierta. No me di cuenta de que el sol estaba poniéndose hasta que se hizo muy difícil ver más allá de las ramas que me ocultaban. Salí de entre los arbustos y emprendí el camino de vuelta hacia la casa creyéndome la feliz ganadora del juego. Pero me estaba costando mucho reconocer los familiares árboles en la oscuridad. Caminé varios minutos convencida de que estaba avanzando en la dirección correcta. Aún así me extrañé de no percibir las luces de la casa ni las voces de mis primos. Muy pronto me asusté y comencé a llamarlos, pero nadie respondió. Tuve que admitir que me había extraviado. En vez de quedarme esperando a que me encontrasen en donde estaba, el miedo me hizo seguir adentrándome en el bosque, hasta que la oscuridad lo invadió por completo. Los únicos sonidos que percibía eran los emitidos por los animales nocturnos y el rumor de las hojas de los árboles. Gritar solo me asustaba más, así que hice un esfuerzo por calmarme y me senté sobre una gran piedra. Respiré profundamente y elevé una oración, pidiéndole a mi tía Leona que me ayudase a encontrar el camino de regreso. Unos segundos después, escuché una melodía indistinta. Sacudí la cabeza para asegurarme de no estar imaginándola, pero cada vez se hacía más clara. Alguien tocaba un violín. Tenía que ser un violín mágico, porque nunca había escuchado acordes tan rápidos ni tan perfecta ejecución. Su música invitaba a danzas desenfrenadas y sentí que mi cuerpo quería moverse a pesar del miedo de estar perdida en el bosque. Tuve que ponerme de pie y seguir el curso de la melodía. Me abrí paso entre los arbustos y las ramas de los árboles, acercándome cada vez más al asombroso instrumento que me había tocado con su embrujo. Llegué a un punto del bosque bañado por la luz de la luna llena. Lo que vi me dejó boquiabierta. Un joven gitano tocaba el violín, saltaba y bailaba girando al compás de la música. Estaba poseído por la pasión que ardía en su sangre. Lo supe y me quedé observándolo embelezada. Su danza era una ofrenda de adoración a la luna que era a la vez su madre, su amiga y su amante. Su brazo se movía con vertiginosa velocidad sin perder precisión mientras la blanca camisa que lo cubría se pegaba a su cuerpo empapado de sudor. Su tez morena brillaba bajo las estrellas que parecían haberse reunido sobre su negra cabellera para atesiguar aquel sublime instante, tan arrobadas como yo. Sentí que una hoguera se encendía en mi pecho y que mi espíritu se unía al suyo. Él, mientras tanto, no abría los ojos, pero eso no importaba. Mi ser bailaba dentro de ese joven, venerando la luna de plata, golpeando la tierra con frenesí, haciendo un llamado a todos los ancestros de una raza tan miseriosa como la noche. Cuando hubo terminado, cayó de rodillas sobre el suelo y me pareció ver que los árboles inclinaban hacia él, rindiéndole sus respetos. El universo que lo acompañaba se había detenido mientras él respiraba calurosamente, apoyado la frente sobre la palma de la mano. El violín encantado yacía inerte junto a él, felizmente agotado. Yo no podía siquiera parpadear. Había vivido una vida en un momento y no recordaba ni quién era. Fue entonces cuando levantó el rostro y sus ojos encontraron los míos, más negros que la más negra de las noches. Hablaban mil lenguajes y ninguno. Lo sabían todo, y todo acerca de mí. Comprendí dónde había nacido la idea de que los gitanos raptaban a los niños. Ese joven gitano acababa de raptar mi corazón para siempre. Sentí que las rodillas me temblaban cuando se incorporó y avanzó hacia mí, pero no podía hacer nada más que mirarlo a él, mirándome a mí. Su mano tibia tomó la mía sin decir una sola palabra, y me condujo al centro del claro, donde estaba el violín. Elevando su mirada hacia las estrellas y sin soltar mi mano, sonrió. No necesitaba hablarme para que yo comprendiese lo que me estaba diciendo con su alma. El destino nos había reunido. Esa fue la noche que conocí al padre de mi hijo. La noche que conocí el verdadero amor. Yo le pertenecía a él, y él a mí. Así había sido desde siempre, y lo sería para siempre. No había ninguna otra posibilidad. Habíamos sido uno desde el inicio de los tiempos, y uno seríamos eternamente. Aunque habitésemos dos cuerpos diferentes, me reconocí en su mirada y él se reconoció en la mía. No podía, pues, ni quería regresar, pero sabía que tenía que hacerlo. Aunque aquella noche no cruzamos una sola palabra, estaba claro que me esperaría en el mismo lugar al día siguiente. Él me condujo hasta el comienzo del bosque que estaba frente a la casa de mis primos, y, tomando mi mano, se la puso sobre el pecho a manera de despedida. Mis tíos y mis primos estaban muy preocupados cuando regresé, y tuve que decirles que me había extraviado en el bosque, pero que un amable campesino me había conducido de vuelta. Toda la noche soñé con el joven gitano, contando los segundos para verlo de nuevo. La tarde siguiente, fue él quien me encontró a mí. Estaba esperándome muy cerca del lugar donde el juego de escondidas comenzaba. Nos alejamos con rapidez antes que alguien pudiese descubrirnos, y volvimos al claro del bosque donde nos habíamos visto por primera vez. Descubrí que hablaba un lenguaje diferente, el lenguaje de los titanos, pero podía entender lo que yo decía, aunque yo no pudiese entenderle bien a él. Le dije mi nombre, y aprendí que el suyo era Janos. Por medio de señas, me explicó que los suyos se acampaban en el bosque, y que él solía alejarse del grupo para tocar el violín. Le pedí que volviese a tocar para mí, pero él quería tener mis manos entre las suyas mientras pudiésemos estar juntos. Durante dos meses, nos reunimos de la misma forma. Para ese entonces, habíamos desarrollado una forma de comunicación que nadie más habría podido comprender. Era una mezcla del lenguaje de los titanos con el húngaro, acompañada por señas, expresiones faciales y dibujos sobre la tierra. Esa tarde de verano, Janos me dio mi primer beso de amor, que era su primer beso también. Me estrechó largamente contra su pecho y me pidió que me fuese con él. Aunque lo deseaba más que nada, yo era aún muy niña, y la idea de no volver a ver a mis padres me asustaba. Estaba también el cofre de plata que debía guardar con mi vida. No sabía qué tan seguro podía estar en un campamento gitano, siendo transportado de un lugar a otro. Le expliqué a Janos lo mejor que pude la misión que mi tía Leona me había legado, y él se quedó muy pensativo mirando al firmamento. Al fin, se puso de pie y, tomando su violín, entonó la canción más triste que yo hubiese escuchado jamás. Las cuerdas del instrumento lloraban con sagrada pasión, y comprendí que Janos quería decirme algo acerca del cofre que me había dado mi tía Leona. El vaivén de su cuerpo volvió a arrebatarme el corazón una vez más, llevándome a una época en la que yo no había nacido. La melodía hablaba del dolor del alma más pura y llena de misericordia en medio de un gran clamor de masas. La arena recibía las lágrimas de quienes lo amaban, mientras un madero se teñía de sangre, la sangre de aquel que sufría, la sangre de aquel que estaba libre de pecado. El canto del violín nos arrancaba lágrimas tanto a Janos como a mí, contaba la historia de la crucifixión de nuestro Señor a través del sentir de los gitanos. Con los negros ojos humedecidos, Janos me mostró las palmas de las manos. Ambas tenían marcas de heridas que ya habían sanado. Como yo lo miraba con tal asombro, me explicó, esmerándose en ser claro, que los suyos se las hacían como parte de un juramento de fidelidad a Cristo. Con los mismos clavos que lo habían sujetado al madero, yo le pregunté cómo podía hacer que alguien aún conservase los clavos y él me contó que, movido por el amor más profundo hacia Cristo, un gitano los había robado después que su cuerpo hubiese sido retirado de la cruz. Los gitanos habían guardado los clavos durante siglos con reverencia y adoración. Entonces, Janos se sacó un largo cordón de cuero de dentro de la camisa. Tal cordón siempre colgaba de su cuello y permanecía oculto por su ropa. De él colgaba una llave de hierro cuyo extremo inferior era tan afilado como la punta de un clavo. El extremo superior tenía forma de cruz, pero no era una cruz cualquiera. Era la cruz patriarcal, la misma que ostenta el escudo de nuestros reyes húngaros. Esta es la llave del cofre. Dijo él. Yo lo miré atónita. Era incomprensible y, aún así, tenía todo el sentido del mundo. La magia que nos envolvía a Janos y a mí lo hacía todo posible. Mi destino había estado cumpliéndose desde aquella noche en que me había extraviado y continuaría desarrollándose junto a mi amado. Janos procedió entonces a relatarme una serie de eventos de su conocimiento que habían venido acercándonos poco a poco durante diecinueve siglos. Después de robar los clavos de Cristo, el gitano había regresado a casa llorando por la muerte de su señor y, en medio de su dolor, se había quedado dormido con los clavos en la mano. Mientras dormía, el gitano había tenido un sueño en el que una voz le decía que Cristo había de resucitar tres días después. La misma voz le advirtió que por tal motivo el demonio desearía vengarse cobrando la sangre de sus seguidores. Después de decirle eso, le pidió que fundiese los tres clavos con cuatro partes iguales de hierro y que, de tal mezcla, fabricase tres llaves afiladas con cabecillas en forma de cruz. Esas llaves os protegerán tanto a ti como a tu familia a través de los siglos. Sin embargo, habréis de desplazaros constantemente por el mundo. Vuestra raza será perseguida e injustamente acusada, pero tú y los tuyos seguiréis siendo fieles a Cristo Jesús. Seréis los primeros en conocer el gran plan siniestro de la oscuridad y seréis los encargados de guardar las llaves hasta que sea necesario usarlas. El buen gitano obedeció el mandato de la voz y fabricó las tres llaves que, desde ese día, serían pasadas de generación en generación entre los miembros de su familia. Aún así, el propósito ulterior de tales llaves no le sería revelado a nadie hasta mucho después. Habían pasado casi doce siglos cuando, una noche, el hijo primogénito de la familia de gitanos que cuidaba las llaves salió a dar un paseo. El muchacho había sido elegido por ambos padres como el portador oficial de los sagrados clavos y, sintiéndose muy honrado, fue a hacer una oración al templo del santo sepulcro. Pues, estaban quedándose muy cerca de él, al entrar el muchacho al templo y postrarse ante la cruz, sintió que las llaves que colgaban de su cuello se elevaban solas, acercándose al madero ante el que oraba. El muchacho se retiró el cordón de cuero en el que llevaba las llaves para que éstas pudiesen seguir su curso, sorprendiéndose aún más al ver que el cordón flotaba por encima de su cabeza para ensartarse en el extremo superior de la cruz. El muchacho lo bajó con cuidado y volvió a ponérselo, pero lo mismo volvió a ocurrir una y otra vez. El joven gitano por fin comprendió que las llaves querían estar cerca del madero y, no sabiendo qué hacer al respecto, se quedó orando un buen rato en el mismo lugar. De repente, sintió que una fuerte vibración se apoderaba de él y tuvo una hermosa visión. Su antepasado gitano, el buen ladrón de los clavos, se le aparecía diciéndole Los tres clavos y la cruz deben estar juntos, pero no separados de ti. Yo fui un buen herrero y tú eres un buen carpintero. Te llevarás el madero y de ésta sacarás cinco piezas que, después de tallar, en tres cofres meterás. Las dividirás de esta forma. La pieza más grande irá sola en un cofre y, en cada uno de los otros dos cofres, meterás dos piezas. El muchacho gitano tomó la cruz del santo sepulcro y salió corriendo del templo, llevando consigo los tres clavos y la cruz. Al llegar a su casa, su padre le contó que también había aviso al antepasado gitano y que, por lo tanto, ya sabía que él traería la apreciada cruz. Su antepasado le había pedido también que fuesen al monte que estaba detrás del campamento. Allí hallarían tres cofres de plata en cuyo interior debían meter las cinco piezas de madera. Sin perder tiempo, ambos caminaron en compañía del hijo menor hasta lo más alto del monte sin detenerse. Su ancestro no les había mentido. Bañados en el resplandor de la luna llena, dos cofres de plata del mismo tamaño y uno más largo los estaban aguardando. Cada uno de los hombres tomó un cofre y lo llevó de regreso al campamento. Esa noche, el joven primogénito dividió la cruz de madera en cinco pedazos que labró ante la madre luna y, llegada el alba, los metió en los cofres como su antepasado se lo había indicado. Después, cerró cada uno con la llave que encajara en su cerradura. A partir de ese momento, los gitanos se convirtieron en los custodios de la dividida cruz patriarcal. No sabían que, poco más de 500 años después, los cofres tendrían que ser repartidos y escondidos para que el demonio sediento de sangre no los pudiese encontrar. Llanos me contó que alrededor del año 1614 de la era de nuestro señor, sus y ancestros gitanos comenzaron a ser atacados por demoníacas criaturas de largos y afilados colmillos que llegaban a los campamentos en la mitad de la noche, dejándolos desangrados y moribundos. Recordando la historia del buen ladrón de los clavos que ya se había transformado en leyenda, los antepasados de Llanos dedujeron que debía tratarse de la venganza del demonio, que le hubiese sido anunciada al noble herrero el día de la crucifixión de Cristo. Intuyendo que sus agresores deseaban apoderarse de los cofres, la familia se dividió en tres, partiendo en direcciones diferentes. Cada rama se quedó con uno de los cofres, asegurándose de quedarse con la llave que le correspondiera a otro, así en caso de que los vampiros los encontraran. No podrían abrirlos. Llanos ignoraba que había sido del cofre que le correspondía cuidar a los suyos hasta que le hablé del regalo que me había hecho mi tía Leona. El último miembro de su familia que lo había tenido había sido su bisabuelo, que nunca había querido decirle al abuelo de Llanos a quién se lo había entregado, posiblemente con la intención de protegerlo. Mi amado estaba convencido de que la llave que acababa de enseñarme abriría el cofre que yo guardaba dentro de mi arca, y yo era de la misma opinión. Acordamos que esa noche me esperaría a la entrada del bosque. Yo acudiría a su encuentro llevando el cofre de plata cuando todos en la casa se hubieran dormido. Así fue. Esperé con impaciencia a que reinase el silencio en la casa para salirme de las cobijas. Saqué el cofre del arca y, envolviéndolo en un chai, me escapullí por la puerta trasera y corrí a través del jardín sin mirar atrás hasta alcanzar el bosque. Allí estaba aguardándome mi gitano, con los ojos brillantes de emoción. Sentí que su corazón palpitaba violentamente dentro de su pecho cuando me acercó a él para abrazarme. Cásate conmigo esta noche, Viveka. Yo te amo y tú me amas. Me dijo. Sabes que tendré que regresar de todas formas. Le dije, hallándome casi al borde de las lágrimas. ¡No importa! Respondió. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Mi alma te pertenece, niña. Dime que serás mi esposa. Di que sí, por favor. ¿Cómo rehusarme a ser eternamente suya cuando ya lo era? Ya nos y yo partíamos rumbo al campamento gitano llevando el cofre de plata con nosotros. Mi familia nos espera. Dijo él. Están ansiosos por conocerte. Caminamos alrededor de 40 minutos esquivando la maleza en medio de la oscuridad. Ya nos conocí el bosque palmo a palmo. Era obvio. Me guiaba con una facilidad que solo habría tenido un espíritu de la naturaleza. ¿Cómo es que no pierdes el rumbo? Le pregunté. Un gitano nunca se pierde, niña. Respondió riendo. La felicidad que sentía a cada instante junto a Janos hacía que cualquier miedo que pudiese tener se desvaneciera por completo. Sabía que mientras estuviera a su lado estaría segura. Iba a convertirme en su esposa y la dicha me embargaba. Desde que lo había conocido, mi vida se había convertido en un fantástico relato que ningún cuento de hadas podía igualar. Cuando alcanzamos el lugar del campamento, Janos puso el cobre sobre la tierra y tomándome de la mano, anunció. Este es mi hogar, Viveca. Bienvenida seas. Una fogata iluminaba la carreta que estaba sujeta a un árbol. Dos caballos pastaban tranquilamente entre las sombras y una hermosa mujer se peinaba frente a la gran tienda que habían levantado. ¡Madre! Exclamó Janos. ¡Hemos llegado! La mujer elevó sus ojos negros hacia nosotros y se incorporó, abriendo los brazos y sonriendo con expresión de amor. Janos me tomó de una mano, llevando el cofre bajo el otro brazo y ambos corrimos hacia donde ella estaba. Pronto nos vimos rodeados de varias personas que hablaban en ese lenguaje gitano que yo apenas comenzaba a aprender. Todos me daban la bienvenida con sus hermosas sonrisas blancas, elevando las manos hacia el cielo. Janos me tomó por la cintura y los demás se escucharon con atención. Esta es Viveca, mi amor, mi único amor. Esta noche nos casaremos y seremos uno para siempre. Los gitanos lanzaron exclamaciones de júbilo y volvieron a rodearnos, entonando una alegre canción y palmeando con las manos. Tres mujeres me tomaron por los brazos y me llevaron al interior de la tienda, sin dejar de cantar. Una de ellas era la madre de Janos, quien hablando una rústica lengua húngara me dijo riendo, Serás mi hija desde esta noche. Empezaremos los preparativos para la boda. La tienda era amplia y estaba bien amoblada. Había hermosos cojines bordados de colores por todo el marco interior. Varias alfombras mullidas cubrían el suelo y los acolchados lechos que habían dispuesto de forma hexagonal evocaban imágenes de sueños mágicos y sabias premoniciones. Un sinfín de campanillas de todos los tamaños colgaba del techo de la tienda, completando con sus sonidos la atmósfera de un hechizo que era a la vez fantástico y cotidiano. Las tres mujeres me instalaron sobre un taburete tallado que estaba colocado frente a un amplio tocador y procedieron a peinarme y perfumarme en medio de cantos y rezos gitanos. La más joven de las tres, que más adelante descubrí, era la hermana menor de Llanos, encendió un trozo de madera aromática y lo paseó por todos los contornos de mi cuerpo. Para la buena suerte, explicó en un húngaro un poco mejor que el de la madre. Yo estaba embelesada con el mundo al que había sido transportada. El embrujo gitano flotaba en el ambiente y me contagiaba de su apasionada belleza. Me pusieron sobre la cabeza un velo bordeado de diminutas monedas que cascabeleaban con mis movimientos y me amarraron alrededor de las caderas un chai de suave lana multicolor. Después de eso, me empujaron entre juegos fuera de la tienda, donde los hombres nos aguardaban cantando y tocando el violín alrededor del fuego. Al verme, los ojos de llano se encendieron con amor. Esta es la hija de la luna que el destino te regala, Llanos, cantaban las mujeres. Este es el hijo de la noche que el destino te regala, Viveka. Llanos y yo quedamos parados el uno frente al otro junto al fuego. Las mujeres se hicieron detrás mío y los hombres detrás de mi amado, y se dio inicio a la ceremonia. El padre de Llanos se paró entre nosotros con un saco de cuero del que extrajo algo que echó a la fogata pronunciando una oración. El olor que llegó hasta mí confirmó que una mezcla de hierbas dulces y amargas estaba siendo ofrendada al fuego en nombre de nuestra unión. Luego, la madre de Llanos esparció cenizas de algo que jamás supe que era sobre ambos, y, tomando una mano de Llanos y una mía, la sostuvo con las palmas hacia arriba mientras el padre nos hacía un corte a cada uno con un puñal de plata que había puesto sobre los carbones de la hoguera. Unos minutos antes, no sentí miedo ni me dolió. No podía dejar de sentir ese amor y esa pasión por mi amado. La madre de Llanos unió nuestras palmas heridas elevando un rezo a los cielos, y él, acercándose, me besó ante todos sus familiares, convirtiéndome así en su esposa y su hermana de sangre. Los gitanos soltaron una exclamación de gozo al unísono y, aplaudiendo, comenzaron a cantar, bailar y tocar sus violines. Llanos me envolvió en sus brazos y una vez más sentí el palpitar de su pecho contra mi rostro. No cabía en mí misma de la felicidad. Así nos quedamos un largo rato regalándonos el más dulce amor. Luego me elevó en sus brazos y me llevó al interior de la tienda. Mientras los demás continuaron adornando la noche con su algarabía, un par de horas antes que amaneciera, Llanos me despertó besándome en la frente. Es hora de que regresemos, esposa. Me dijo. Yo no quería separarme de él y se lo dije. La dicha que vi en los ojos de mi amado gitano aún me duele, porque mi miedo me obligó a partir de todos modos. Todas las noches estaré esperándote en el mismo lugar hasta que tú aparezcas. Me dijo. Yo no quería separarme de él y se lo dije. La dicha que vi en los ojos de mi amado gitano aún me duele, porque mi miedo me obligó a partir de todos modos. Antes de llevarte de vuelta a casa de tus primos, hay algo que debemos hacer. Me dijo, bajando la mirada. Nos vestimos en silencio. Aún podía escuchar el alegre canto de los gitanos en el exterior de la tienda. Ábrelo. Dijo, entregándome la llave. Los dedos me temblaban mientras insertaba la llave en la pequeña cerradura. Entonces, ya nos levantó la tapa y un sublime sentimiento nos embargó. Allí, en el interior del cofre, estaban los dos pedazos de madera tallada, despidiendo aún después de tantos siglos todo el amor y el sufrimiento de la divina sangre que los había tocado. Cuando por fin se encontraron nuestros ojos, noté que ambos habíamos llorado por igual. ¡Guárdalo tú, Janos! Le dije. Siento que este cofre ha encontrado en ti su verdadero guardián. Cerré suavemente la tapa sobre las dos afiladas estacas de madera bendita y retiré la mano. Mi amado tomó el cofre sin decir una sola palabra y lo depositó con cuidado dentro de su baúl de pertenencias. Después de echarle llave, me ayudó a incorporarme y me guió fuera de la tienda. Los gitanos estaban muy apesadumbrados con mi inminente partida, pero les prometí que regresaría todas las noches a partir de ese momento. Janos y yo nos despedimos al frente de la casa de mis tíos sintiendo aún más amor del que hubiéramos sentido jamás. Hasta mañana en la tarde, esposa. Dijo él despidiéndose. Hasta mañana en la tarde, esposo. Respondí. Aquel que no haya conocido el verdadero amor no podrá comprender jamás la fuerza que me movía desde lo más profundo del alma. No hay marcha en mí ni jamás la habrá, porque el amor que sentí por mi esposo desde el primer momento en que lo vi es el más sagrado y hermoso de todos los sentimientos, y así es el suyo por mí. ¡Janos! ¿Dónde estás, esposo mío? Mi gitano y yo seguimos pasando juntos cada tarde en el claro del bosque y cada noche en el interior de la tienda del campamento de los gitanos. Nadie descubrió mis andanzas secretas en ningún momento hasta el día en que tuve que regresar a casa de mis padres en el otoño. Janos seguiría el coche que me llevaba de vuelta a Buda y yo escaparía de casa noche tras noche para estar con él donde estuviese acampando. Así pasábamos más de un año. Mi amado se ganaba el pan tocando el violín en las calles de Buda y en las noches yo llevaba al bosque una canasta con alimentos para que pudiésemos cenar juntos antes de acostarnos a dormir. Unas pocas horas, el uno en brazos del otro, aun cuando siempre regresaba a mi cama antes del amanecer. Creo que desde que uní mi sangre a la de Janos tuve que convertirme en gitana porque si antes era hábil para escabullirme dentro y fuera de la casa, después de eso había casi adquirido el don de la invisibilidad. Un día Janos me dijo que iba a poner un pequeño bazar en la ciudad, allí adivinaría la suerte de los transeúntes y vendería las artesanías de madera que tallaba con tanta maestría. A mí me pareció una gran idea, sobre todo porque podría pasar a visitarlo alguna que otra tarde cuando mis padres me permitieran acompañar a Úrsula a comprar víveres. Sabía que la intención de Janos era ahorrar algo de dinero para construir su propia tienda y así ofrecerme más comodidad en las frías noches de invierno. Mi corazón sufría pensando en el frío que mi amado debía pasar mientras yo estaba cada madrugada calentándome en la tibia casa de mis padres. Por fin había reunido el valor suficiente para huir con él, pero no teníamos dinero para sobrevivir si nos íbamos. Tendríamos, al menos, que esperar a que llegase la primavera para marcharnos de Buda y reencontrarnos con su familia. ¡Cuánto deseaba no haber regresado nunca a casa! Aún así, ya era muy tarde para dar marcha atrás y solo podíamos consolarnos en el hecho de estar juntos. Mis padres son en extremo cuidadosos con el dinero y nunca tuve oportunidad de tomar una sola moneda de sus arcas. Si hubiera podido hacerlo, Janos y yo nos habríamos fugado en ese preciso instante y jamás habríamos conocido al malvado Gabor Zikey. Una noche encontré a Janos muy preocupado. Ya había instalado su pequeño puesto en las calles de Buda y había vendido algunas piezas de madera. Había logrado reunir una módica suma de dinero. Había logrado reunir una módica suma de dinero, pero aún no era suficiente para adquirir los materiales con los que armar una tienda de buena calidad. Hoy recibí una visita extraña, Viveka. Me dijo... Debían ser las dos de la tarde cuando un hombre alto comenzó a mirar una por una las artesanías que había puesto en venta. Su semblante mezquino me puso sobre aviso y sentí que algo no andaba bien. El hombre al fin me preguntó cuánto costaba una de las piezas y, al decirle yo el precio, se echó a reír. No eres muy sagaz para ser un gitano. Aunque, pensándolo bien, eres muy joven aún. ¿Cuántos años tienes, muchacho? Diecisiete. Podrías hacer mucho dinero si así lo quisieras. Claro está, si pudieras ayudarme a encontrar lo que busco. Yo fingí afinar mi violín tranquilamente, pero lo cierto es que el hombre me estaba poniendo muy nervioso sin que yo supiese por qué. ¿Y qué busca el señor? El hombre me miró y dijo, sin poder evitar que una sonrisa torcida surcara su rostro, Busco un par de trozos de madera antigua. Fue como si me hubiese dado un golpe en medio del pecho. Los hay por todas partes, señor. Estos son especiales. Fueron tallados por un gitano hace mucho tiempo. Estaría dispuesto a pagar lo que fuera por ellos. Te daría incluso una buena suma de dinero por cualquier información que pudieras darme acerca de su paradero. Tendrá que ser más específico si quiere que lo comprenda, señor. ¿Podría darme una descripción más detallada de los artículos que desea adquirir? ¿Tal vez el nombre del artesano que los talló? Sé que están guardados en un cofre de plata, pero ignoro el nombre del gitano en cuestión. Lo que sí sé es que tú debes tener hambre y que vosotros los gitanos os guardáis las espaldas los unos a los otros. Voy a darte un consejo, muchacho. No seas necio. El invierno es largo y duro, y no tengo mucho dinero. Averigua quién tiene el cofre del que te hablo y te haré rico. Volveré en una semana. Tal vez para ese entonces hayas conseguido alguna información en cuanto a su paradero. Te recompensaré con generosidad. Y así, sin decir más, se marchó. No pude trabajar en lo que el resto del día, esposa. Saber que ese hombre anda tras el cofre me ha dejado muy intranquilo. Yo también me preocupé en extremo cuando escuché la historia de Janos y ambos agradecimos el haber dejado el cofre con su familia. Pues habría sido muy fácil que alguien se apoderase de él en medio de la noche si lo tuviéramos en el bosque. No te preocupes, le dije abrazándolo. Ese hombre no tiene forma de saber siquiera que tú hayas visto esos dos trozos de madera alguna vez en la vida. No estoy seguro, Viveka. A mí me pareció que sí lo sabía. Esa noche ninguno de los dos pudo conciliar el sueño a causa del frío y del desasosiego. ¿Quién sería ese hombre y para qué querría apoderarse del cofre? El hombre no había vuelto al puesto de Janos, lo que hizo que nuestra inquietud en cuanto al cofre aumentara. Un mes después descubrí que estaba embarazada. Teníamos que huir cuanto antes, pero viajar hasta donde estaba la familia de Janos en medio de tan crudo invierno habría sido casi como ir al encuentro de una muerte segura. Janos no había vendido una sola pieza en el transcurso de las últimas semanas y las gentes se mostraban cada vez menos generosas con los músicos callejeros. A medida que avanzaba el invierno, nuestra situación se estaba poniendo cada vez más desesperada con el paso de los días. Una tarde fui a ver a Janos mientras Úrsula hacía las compras. Hablaba con él al tiempo que simulaba admirar las artesanías que había puesto en venta. Cuando el cielo se ennegreció mucho más de lo habitual, ambos miramos hacia arriba esperando ser sorprendidos por una tormenta. En vez de ello fuimos sorprendidos de la repentina visita del hombre que había estado preguntando por el cofre de plata. Supe que se trataba de él en cuanto lo vi. Llevaba el negro pelo atado en una coleta y sus cejas naturalmente arqueadas le daban una apariencia cruel. Detrás de él, una mujer de caballera de color de vino tinto nos observaba con detenimiento. Su mirada encerraba tanta maldad que sentí que me paralizaba del terror y no pude evitar que la pieza tallada que sostenía en la mano se me resbalara de los dedos. Cayendo al suelo y rodando hasta el borde de sus negras faldas, la mujer poseía la agilidad de un felino. Antes que pudiese acercarme a recoger la pieza, ella ya la había tomado entre sus manos y se había puesto frente a mí, clavando sus ojos en los míos. —Una mujer encinta no debe esforzarse —dijo, depositando la pieza labrada sobre la mesita que sostenía las demás artesanías. —¿Có... ¿Cómo dice usted? Balbu sí, pero sabía exactamente a lo que se refería. Había adivinado mi estado nada más con mirarme a los ojos. Yo tenía poco más de un mes de embarazo, y por lo tanto era imposible que alguien hubiese notado que albergaba un niño en mi vientre solo observando mi figura. Pues mi cuerpo a duras penas se había cambiado. La mujer se limitó a mirar a Janos y le dijo, —¿Qué va a hacer un pobre gitanillo como tú para alimentar una familia? La gente paga muy poco por las bonitas tallas de los artesanos en estas épocas. Janos se levantó rápidamente de su taburete y se puso frente a mí, encarando a la mujer. Mi esposo temblaba y noté que hacía un gran esfuerzo por contener la rabia que sentía. —¿Qué quieren? Preguntó. No podía verle el rostro porque estaba escondiéndome a sus espaldas, pero supe que sus ojos gitanos estaban encendidos como un par de carbones. La mujer soltó una risa triunfal y dijo, haciéndose a un lado, —Deseábamos saber si habías obtenido alguna información al respecto del cofre que mi amigo había mencionado en su visita anterior, pero ya no va a ser necesario. Vámonos, Sikei. El hombre curvó sus labios en una sonrisa desagradable y ambos se dieron la vuelta, alejándose por la calle y subiendo a un coche negro de madera en la cara que desapareció, antes de que, Janos o yo, pudiésemos decir nada. Asustada, me pegué a su cuerpo y él me rodeó con sus brazos mientras el cielo se despejaba. —Vampir. —Dijo Janos por entre los dientes, respirando como un toro. De repente, ambos fuimos conscientes de que estábamos abrazándonos en plena vía pública y nos alejamos bruscamente antes que Úrsula fuese a sorprendernos. Sentí que mi corazón se encogía. Tengo mucho miedo, Janos. Susurré. —Yo también, Viveca. —Dijo. —Nos han descubierto. Temo por ti, por nuestro hijo y por el cofre de plata que es nuestro deber resguardar. No debes venir al bosque esta noche. De hecho, no creo que sea prudente que salgas de la casa de tus padres en algún tiempo. —¡Pero Janos! —Dije, sintiendo que los ojos se me encharcaban. No podía soportar la idea de dejar de ver al padre de mi hijo un solo día. —Será mejor así. —Dijo él, tratando de parecer fuerte, pero yo sabía que estaba sintiendo tanto dolor como yo. —Además, no quiero que te expongas más a los rigores de la noche del bosque, y menos aún en tu estado. Debo protegerte, esposa mía. —No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjenos sus comentarios. —¡Los queremos!